Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con el ejército o bueno los militares de México Inusual vehículo con ocupantes, ok vamos para allá, no traigo equipo ahorita iré por él De hecho se viene una nueva serie de estas de el ejército militares, con mucho cuidado De hecho si necesito equipo porque a lo que yo he visto los militares nunca andan solos, siempre anda mas gente con ellos Entonces ahorita tendré que ir por mas equipo pero primero voy a acabar esta misión Espero que salga bien, espero que no vaya a salir ningún error porque ultimamente se me ha estado creciendo bastante este juego Entonces no entiendo que esta pasando A ver, que se detenga por favor, son dos, ok, ok, también es este, también es este Aquí, 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 vamos a investigarlos primero No, 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 hoy, 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 hoy Les dije, les dije Yo venía bien normal Venía de mi rutina De ejército mexicano Y de pronto esta persona Saca una arma Y esta también Ok, déjenme bajarlo porque Así voy a poder pedir la grúa, perfecto Bueno, como pudimos ver Cuando yo le trataba de disparar a esta persona Le disparé primero a la de allá Y luego eso, entonces hubo un pequeño error ahí Oh, esa cámara volante Miren esto, está volando ¿Volante? Esa cámara que está flotando Oh, oh, oh Se acaban de llevar al carro Acaban de meter a la persona En una bolsa Ahí está el carro Esto es raro, amigos, esto es muy raro Pero vamos a llamar aquí a otra grúa Perfecto, que rápido son, eh De hecho, como pudieron ver Ya tengo la radio instalada Porque si es muy necesaria Bueno, de hecho, ahorita voy por mis compañeros Que los necesito Así que ahorita nos vemos Ya vine por ellos Como pueden ver El de atrás está crasheando un poquito Ahí como que le falta media cabeza Pero no sé por qué está pasando Obviamente esto es un videojuego Y obviamente hay errores Entonces, pero eso no es ningún problema Para seguir con este increíble video Y recuerden, si es así No olviden compartirlo en todas sus redes sociales Suscribirse si son nuevos en este canal Y activar las notificaciones Ahora vamos a ver qué otra misión Nos sale por aquí Pedro, no sé qué significa esto Ah, lo que les contaba Anteriormente, antes de comenzar este video Es que se viene una nueva serie Muy, muy buena Espero que la apoyen mucho Va a ser sobre el ejército Pero aún no les voy a decir de qué se trata Creo que va a salir en esta semana Así que estén muy, pero muy atentos Ganar un corazón Porque veo que muchos piden Oye, Edgar, dame un corazón Bueno, la mayoría Más de 500 comentarios Si quieren eso Simplemente tienen que dejar un comentario Y es todo Van a recibir un corazón Y si no lo reciben Es porque Dejaron su comentario Muy tarde En cuanto vean este video Tienen que dejar uno Que es el primer día El segundo día Ya no vale A ver, vamos a hablar con esta persona Hola, oficial No, no, no Ejército militar Vamos aquí Ok, yo entiendo que alguien vino Y le robó Sí, voy a ver sus cámaras de seguridad Vamos a ver Qué sucedió aquí con este señor Que siempre le roban Pobrecito Ok, es este vehículo Vamos a que nos dé Los datos de la placa Ahí está mi compañero Miren, le falta un Ok, aquí no se crashea Aquí sí, acá no Es un silver Es un duken Con placas Número Es color gris Si no me equivoco Con placas 45 SJU 745 Perfecto Vámonos Vámonos ¿Para dónde se fue, carnal? Se fue para Esa dirección ¿Para allá? Ok, perfecto Perfecto Ahorita lo encontramos No va a ser problema Excelente, excelente Estamos en la búsqueda De este vehículo Que saltó De una tienda Pobre señor De la tienda Siempre Ok, lo tienen Lo tienen Ya lo vieron Ya lo vieron Perfecto Perfecto Vamos para allá Creo que también Ya lo vi yo Que es este Que está aquí Miren Ah no, no es Ok, ya lo vi Vamos para allá Cuidado, cuidado 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 gente Cuidado Vamos, vamos Esta camioneta No da para más Es una Ford F-150 Pero ya tengo el vehículo Miren, se fue por aquí Según yo lo había visto Sí, miren Va por aquí, va por aquí Lo vamos a embestir ahorita Oh no, la sorpresa Que se va a llevar Esta persona Y Vamos No manches No manches Cuidado, cuidado Ahí va, ahí va Ahí va, nos bajamos Nos bajamos Todos, corren, corren Amigos, estás arrestado Bájate del vehículo Por favor Ok, lo tenemos Lo tenemos Gracias compañeros Lo arrestamos Sin ponernos Enfrente de ese vehículo Porque puede que nos atropelle Yo sé como son Miren, aquí está mi equipo Ayudándome Vamos a presionar Número 8 Para que vengan por él Y vamos a investigar Este vehículo El imponente Duncan Que es aquí Miren Playcheck Ok, dice que está Registrado el nombre De Azucena Nakako El El registro Ha expirado El señor No tiene licencia Y este En realidad Es un vehículo robado Que es de su esposa A ver, ya llegaron por él Miren Llegaron por él Y por cierto Algo muy importante Que se me olvidaba Es que Dejenme aquí abajito Que patrulla Les gustaría ver en el canal Ya empezaré a traer De dos a tres videos Por semana De policías Así que déjame aquí En los comentarios Pienso traer Nuevas innovaciones Así que Por favor Es muy importante Su opinión Una llamada A ver si alguien Nos llama Nos dice Necesitamos refuerzos O algo por el estilo Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado No, le tendré Que dar por aquí Miren Porque si me voy a rodear Todo eso está bastante lejos Lo bueno es que Traemos una camioneta Bastante potente Una Ford F-150 Oh, oh, oh No, 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 no No manches No manches Actualmente estoy subiendo Fuerza Horizon 3 Y Nefor Speed Payback Muy pronto Empezaré a subir Otro tipo de juegos Así que Vayan, suscríbanse a este canal Que está bastante Padre el contenido Vamos en la persecución De esta camioneta Por acá Por este tipo de De terrecería Vamos, corre, corre, corre Es una de la Marina Armada De México De hecho lo que estoy haciendo Últimamente Es meter todas las patrullas Las más populares De México Aquí en el juego Y cambiar No, 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 amigos No te bajes No, 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 no Ok, ok, ok Esto no es muy necesario Pero como ya estaba escapando Vamos a bajarlo De hecho se la robaron Miren, no es ninguna Oficial Ni nada Login Checar la base de datos Y vehículo base de datos Tampoco no hay nada De información Perfecto Bueno, no tanto Pero vamos a acomodar Esta camioneta Si quiere subir aquí Mi amigo Vamos a llamar A una grúa Y vamos a llamar Aquí a un coronel Para que vengan A juntar este cuerpo De esta persona ¡Eh! No manches No puede ser Y mi patrulla Se la han robado Amigos, ya llegaron Por la persona Simplemente estoy esperando Que se suba mi compañero Ahí va, perfecto Ahora sí, vámonos Vamos a ver Que otra misión No sale el día de hoy Todo ha estado muy extraño Muy raro No sé qué sé Oh, creo que tenemos Otra llamada ¿A qué se va todo eso? Está bien que seamos Del ejército Eh, amigo, amigo, amigo ¿Qué te pasa? Súbete, súbete, súbete Los personajes que salen Conmigo son La computadora Por así decirlo Entre comillas En palabras Simples Es un algoritmo Que funciona Como algo Que me tiene que seguir Entonces Digamos que no es Muy inteligente Eh Puede que se comporte Como yo En algunas misiones Pero no pasa nada Somos pacientes Lo esperamos Ahora sí Ahora sí Vamos para allá Voy a pedir de hecho Pollo Porque Eso sí se puede poner Un poquito complicado Ya que el vehículo Es un vehículo inusual Eh, reportado Con varias Eh, llamadas de atención Ya Ahora tenemos que subir Todo esto Todo esto Pero como tenemos Una muy buena camioneta La vamos a dar por aquí Derechito Derechito Por aquí Por aquí Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Ahí va, ahí va Excelente, excelente Todos estos caminos No me gustan Que son de vuelta Otra vuelta Esto es lo que pasa Cuando trabajas en terracería Miren aquí Si quieren un video De off-road Trayendo un racer Motocross Eh, trayendo Autos 4x4 off-road Déjenme aquí en los comentarios Para traer carreras Contra esas personas Que se llevan ahí Que según son las más chidas Bajando esas pendientes Y todo Pero no De hecho ya traje un video Que por aquí Se los voy a estar dejando Que es Es un día off-road Y si les gusta Dejen su like Y díganme aquí en los comentarios Si les gustaría Que trajera Otro video De esos Esperemos que Haya La policía Encontrado a esa persona Ay, 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 ay Por Dios mío No puede ser Me acabo de subir Arriba de un vehículo Deportivo Miren Como pueden Se pueden dar cuenta Que son puros vehículos Acá Chidos A lo que estoy viendo Miren un Rolls Royce ahí Ah, ok, ok Ya vi un poquito Más clásicos Acercándonos un poquito A la ciudad Pero aquí Unas son las colinas Son los vehículos Más Eh, como premium Bueno, más o menos Ay, 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 ay Vamos, vamos ¿Dónde va esta persona? ¿En qué van? En un, este, Lambo O algún Ford GT ¿En qué van estas? Estas personas Esta camioneta Ni siquiera corre Tendría que pedir apoyo nuevamente Ya que nadie me asistió No Vamos a pedir O en código No tengo el código Que me permite helicópteros Lamentablemente Ya que es una persecución Normalita Según Pero no lo alcanzo Vamos, vamos, vamos Písale O rompe el teclado No, no es cierto Pero Ya sería hora Para que lo hubiera alcanzado Otra vez Aquí lo tengo Aquí lo tengo Es que esto de la fuerza Es, es, es nuestro fuerte Qué raro soy yo eso Amigos Estás arrestado Bájate por favor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? Nada Miren Llegó más del ejército militar Esos venían encubiertos Al parecer Oh, oh Tranquilos, tranquilos Otra persecución Otra persecución Vienen armados Vienen armados A ver Arrecen a esa persona Arrecen a esa persona Déjenme ir a verificar aquí Miren Ahí está el arma Venían armados los dos Déjenme subirme Déjenme bajarlo Déjenme poner esa camioneta aquí Ok Perfecto Perfecto Eh Eh, compañero ¿Qué haces ahí arriba? ¿Por a qué horas te subiste Que no te vi? Vamos a llamar a la grúa Eh, sí Que venga un vehículo De policía Escoltarlos Aquí vamos a llamar A dos ambulancias Eh, local EMS Perfecto Y ahora vamos a verificar Acá esta persona Que salió corriendo Ok Vamos a verificar también Las placas de este vehículo Vamos a verificar aquí Oh, se están llevando Eh, eh Es el vehículo incorrecto No, ese no es Se acaban de llevar una patrulla Ese no era Ok, ya vienen también por este No, al parecer no viene nadie Ya me revolví A ver, ya Checamos las placas Pero no nos dio datos Al parecer no se ha registrado El nombre de nadie Bien, ya pedimos una grúa Ok, ahí viene la grúa Ahora sí, vámonos Ahí vienen ¿Vieron? Ya llegó la policía Bueno, el ejército mexicano El ejército militar Llegó ahí a verificar el trabajo Que hicieron anteriormente Oh Oh Madre mía Acaba de salir una puerta Oh Nos acaban de romper una puerta Qué peligroso es este trabajo Les digo, les digo Es muy peligroso Vamos por aquí Vamos por acá Sigamos en las colinas Otro vehículo Otro vehículo Por la misma zona donde andábamos Hay que darle por aquí Eh, compañero Súbete Persecución a este vehículo Miren, a este Este, este, este El día de hoy Son puras persecuciones Eh, parar vehículos Investigar Ir a zonas A robo de tiendas Wow, está Oh, oh Compañero ¿Por qué te bajas? Todavía no era el momento Eh, estás arrestado Estás arrestado Dame la evidencia Dame la evidencia 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 Suéltala, suéltala Espérense, espérense Espérense Vamos a arrestarlo Lo arrestamos Perfecto Pero la evidencia Tiene que caer ahorita A ver Ahí está Wow Wow Wow, carnal Tranquilo A ver, señor Cálmese A usted también Lo arresto Eh, aquí vamos a pedir El número 8 Para que vengan por él Y vamos a ir a A la corte A presentar las evidencias Presiones 0 Para ir a la corte Vamos a la corte A presentar esto Que nos subimos aquí Para que no nos atropellen Porque esta gente A veces está un poquito Zafada de la cabeza Eh Una pieza Ok, entiendo yo Eh, Antonio West Se llama Anthony West Eh, cuando Doctor peligroso Se resistió El arresto Eh, iba muy Eh, una velocidad Muy alta Traía sustancias Ilegales Eh, dice que usó 27 años En la cárcel Wow Eso sí que es Mucho tiempo Amigos Es Es como media Media vida Más o menos No sé Porque dicen Que en los estudios Uno vive 60 años Cosas así Entonces No sé si es cierto Pero en caso De que sí Sería media vida Eso casi Eh, a ver Compañero Ahí te vas a quedar Custodiando el carro Perfecto Entonces Yo sigo con las misiones De al día de hoy Otra Otro Miren Yo ni siquiera Las estoy poniendo Ni siquiera Vi un corte Ni siquiera Hice un corte De video Para que ustedes Vayan y me digan No, ay Edgar Tú las estás poniendo No, simplemente Me están saliendo No sé si es porque Somos muy buenos Policías Bueno Somos muy buenos Militares Vamos por aquí Vamos por aquí A esta camioneta Le sacamos todo potencial Ay, 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 ay Acercando Estamos acercando Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Es mío Es mío No se va No se va Vamos a hacer una persecución Más chida Miren Vamos a llevarle Al Nose Al Local SWAT Al State Patrol ¿Por qué no viene nadie? No sé por qué no vienen Es que les digo Últimamente como que Está fallando un poquito Esto del De los policías Pero No importa, no importa Nosotros podemos Detente animal Digo, amigo Lo rezamos Estás arrestado Estás arrestado Arriba las manos Arriba las manos Ahí va Perfecto Lo arrestamos Un montón de llamadas Hemos tenido Últimamente Aquí vamos a proceder A llamar a la grúa Y bueno Creo que Hasta aquí este video Amigos Espero que les haya gustado Mucho Pero esperenme Antes de irnos Me voy a subir A la patrulla Me voy a quitar De aquí Porque me pueden Atropellar Para despedir Este video Como aún No se ha suscrito Ahora mismo Dale en el botecito Suscribirse Y activa Las notificaciones En la campanita Te va a aparecer Algo así Y listo Ya estás suscrito Y con las notificaciones Activadas Tienes que darle A todas Para que te llegue Todos los videos Y listo amigos Así de fácil Ya vas a estar suscrito Y empecemos Con esto